Pasa el archivo, porque seguimos muy de cerca en aquel momento. Ahora que está contando Vanessa me estoy acordando lo del arma, lo del... Después los músicos vinieron mucho para contar también eso. Ahora me estoy rearmando en mi cabeza. Fue hace 15 años esto. Miren el archivo. La muerte de Walter Olmos. De una muerte hasta ahora extraña. Muchas versiones alrededor. Se habla de un juego macabro de ruleta rusa. ¿Qué le queda hoy de Walter? ¿Qué recuerdo le queda? Me quedan recuerdos buenos y recuerdos malos a la vez. Por todo lo que le pasó últimamente con la novia que tuvo, así que... ¿Le parece que para él fue muy malo haber estado con Vanessa? Sí. Sí, un poco de culpa tiene ella. ¡Señor, dejame, por favor, no voy a poder entrar! Lo que usted te digo que no... Que no entre, porque si iba a armar, tiramos, porque está la madre. Pero... ¡La madre es la primera mierda! ¡La madre es la primera mierda! ¡Qué... ¿Qué estamos viendo ahora? A ver, el móvil, por favor, el móvil. Escuchame, yo quiero que sepas, y que sepa todo el mundo, que la madre lo está amenazando a él. ¡Por favor, que sepa todo el mundo, por favor! ¡Poné, por favor! ¡Poné! ¡Mi amor, quiero darle un beso! ¡Quiero darle un beso! Se produjo un pequeño incidente. Después de todo el daño que le hizo, yo creo que no. Tiene que dejarlo que descanse en paz. Habló barbaridades en la otra vuelta, lo humilló como quiso. A mis hijos los mandaba a un comedor a comer para que ella se beneficie. ¿Qué estás viendo vos ahora? Son las imágenes en directo desde Catamarca. ¿Por qué no le dejaron dar el último beso? No la quiero ver nunca más, chamina. Ella no lo quería, ella le buscaba la plata. Se fue a Catamarca. Este fin de semana pasó por la visita de los hermanos y ella no la quiso ver. Venía con problemas, ¿entendés? La nota que me dice quién es la mujer realmente que lo cuida y lo quiere de verdad. Acá mismo me lo dice. Esa mujer nunca lo cuidó. Él me mostró donde dormía, en el banquito de la plaza donde dormía. Y ahora se viene a hacer. Vanessa, Vanessa, Vanessa. ¡Me estoy lleno de lo que te quiero decir! Vanessa, obviamente ni quería ver esto y me decía, ¿por qué pasamos esto? Porque es parte de la historia. Si no pasamos esto no entendemos lo que pasó. Ahora, en aquel momento la mamá ya te acusaba. Pero ahora volvió la carga. Ahora dice que si te cruza te mata. Lo que menos tengo al contrario. Es la persona que menos respeto en este mundo, en el universo tiene. Los hermanos sí, porque yo los conozco de chititos y eran el tesoro de Walter. Walter vivía por y para ellos. Agradezco que hayan pasado el archivo donde Walter dice, no sé si recuerdan que dijo hace un ratito, era la única que me cuidó y que me lleva a ser una mejor persona. Sin dar detalles, él sabe, nosotros dos sabíamos. Por eso era esa cosa de que estábamos distanciados y yo decía, nada más tiene que cambiar unas cositas. Y después, obviamente, como nos amamos, nos volvimos a juntar. ¿Por qué ella te acusaba de mala influencia, que lo volvías loco? Si, ¿recordás? No, que lo volvía loco, no. Escuché que decía como que yo lo induje en las drogas. Sí, sí, sí. ¿Te acordás, Jorge, que yo pedí acá que nos hagamos una rinoscopía las dos? Yo me la hice y ella no quiso. Sí, tenés razón. Porque yo sé la historia. Tenés razón que vos... Yo sé con quién Walter iba a comprar, porque Walter me lo contaba a mí. Para vos pediste una rinoscopía con la madre acá. Estabas vos, Marcela. Ah, ¿yo estaba? Sí, yo creo que estaba. No, vos no... Me la hice que la eligió... O sea, la producción de intrusos fue de los que designaron el doctor. Me acompañó Dani. Y ella no aceptó. Y ella no aceptó. Dani me acompañó. No, dijo a mí que me obligue un juez. Yo me acuerdo todo eso. Entonces le infló... Perdón, el tema de la droga la tenemos que buscar por la familia. Pónganse en mi lugar que... Esto me da pena poner, porque me hubiese encantado que se lo recuerde lindo de otra manera. Como él era muy alegre sacando esa puta enfermedad que tenía. No quiero entrar en cosas feas porque es como que es... Pero vos no querés entrar. Siento que me uno a esta... Pero qué busca... La asquerosidad que están haciendo. Pero qué busca la madre 15 años después o seguir lo mismo. Me enteré. Que la hermana canta. Y dijeron que después... Escuchen esto porque yo, la verdad, no lo puedo creer. Después de 15 años abrimos la habitación y encontramos en una mochila... Canciones escritas por él y la hermana las va a cantar. Ustedes se creen esto, tipo aló. History Channel, no sé, abrimos... 15 años sin abrir un cuarto, lo abren. Claro. Que aparte en la ahí no vivía, él se hospedaba en Buenos Aires. Claro. Y ahora después de 15 años animaron a abrir el cuarto y encontraron canciones escritas por él que las va a cantar hermano o hermana. ¿Cómo estás hablando que es una movida de prensa? ¿Y qué significa eso? Una madre puede salir a decir... Es raro. A volver a atraer... No, no es raro. Desde chico al chico no se lo respetó. Escúchenme, chicos. A ver, yo no quiero ponerme loca ni nada. También hay uno. Yo tengo un Facebook que no lo tengo público, pero sí publiqué algo donde él mismo relata, dice, su infancia. Dice, yo tuve una infancia de porquería. Las cosas que yo no conté. Yo dormía en ese banquito tan chiquito de una plaza. El banquito lo contó, yo lo recuerdo. Bueno. No, y aparte está, está en archivos. Si vos tenés una mamá, ¿por qué viviste toda tu infancia en un banco de una plaza? ¿Se acuerdan de la señora que vino vecina de Catamarca? Sí, sí. Que la mataron a piñas en vivo porque la señora contó que lo tenía que llevar a su casa porque le daba lástima el chico durmiendo y ella sabía que tenía su casa, pero sabía lo que pasaba. Él tenía miedo de volver porque él tenía que volver con algo. Y si no volvía, porque a veces era chico, porque se lo gastaba en golosinas o no sé, entonces la pasaba feo. Entonces se quedaba a dormir en una plaza. La pasaba feo que era, la cagaba palo. La pasaba feo. La cagaba palo. Lo dijo la señora, esta. Pero lo que no entiendo, 15 años después, me cuesta entender, que la madre de Walter recuerde a su hijo desde lo peor. Desde la droga, otra vez ensuciar el recuerdo para promocionar a su hija que va a cantar unos temas inéditos. Claro, que se encontraron después de 15 años en una, sí, no sé, es como la bóveda de Kirchner, no sé. Claro, pero todo es raro, pero de verdad que para promocionar ensucias, se mete con vos, pero todos volvemos a hablar de Walter y las drogas. Claro, pero entonces de otra forma. Pero 15 años después una madre, digo, que sea tan... No, no, hablo de, uno cuando repasa tanto tiempo y con el dolor lo logra, digo, tanta violencia todavía diciendo que te va a matar, me parece como muy fuerte. ¿Saben lo que me enteré que dijo en Canal 9? Yo no estaba, porque yo estaba trabajando y yo iba a trabajar y me avisan y me llaman de la producción, que le deseaba lo peor a mi hijo, porque por un tema de un karma, que no sé. O sea, la gente es esclava de sus palabras. Porque vos no, no podés decirle algo mal a una criatura que tiene... A nadie, pero una criatura. No es una criatura que tiene que ver mi hijo con tu locura. Anda y hacerte tratar, yo lo que veo es que no hay conciencia, no hay cargo de conciencia, no hay. Y obviamente, si es de chiquito, no se lo respetó, no se lo cuidó, de grande menos. Una madre no es la que da a luz, la que parió. Una madre es la que cría, cuida y ama a su hijo. ¿Ella no lo cuidó ni lo amó? No, porque cómo está esa cosa de, no, pero si es la madre... No, chicos, hay madres que tienen hijos y los tiran al tacho de basura. Y cuando generaba dinero, cuando era un cantante exitoso, la familia intentó acercarse a él. ¿Cómo era esa relación en ese momento? Sí, no, no, no. Estaban cerca siempre, él estaba siempre cerca de sus hermanos. ¿Los hermanos? Pero, digo, con la madre... Y al último tiempo estaba una relación muy fea. Yo creo que ese remordimiento y eso que se odio, tanto odio que tiene adentro, es también el que su hijo partió de acá y no bien con ella. ¿Te culpa vos de...? Yo con él... No, no, conmigo no. Los problemas que él tenía con ella eran un problema de ellos. Yo no era madre, digo, te culpa vos de la distancia que él tenía con ella en vez de hacerse cargo... Él se hospedaba acá en Buenos Aires, pero no... Y el último tiempo en casa no estaba porque yo quería que se arreglen un par de cosas antes de ser hijo en casa. Dame un segundito, intento meterle un corte.